Señoras y señores, al responsable de esta actividad voy a presentar al presidente de la comisión organizadora, el señor Cromwell Sánchez. Él conjuntamente con su equipo de trabajo han hecho posible la presentación de estos grupos folclóricos. No sin antes agradecer a los miembros del jurado calificador, asimismo a todos los auspiciadores que hicieron posible esta noble actividad. Señoras y señores, con ustedes el presidente del comité organizadora, el amigo Cromwell Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Su mando, que con o sin mandarle ningún oficio nos dieron la mano. Estamos recontraagradecidos y el grupo seguirá trabajando día a día. Ahorita vamos a hacer la premiación al cuarto y tercer puesto. Primero y segundo puesto, estamos para darle al ganador al primer puesto. A ver, atentos, señoras y señores. Vamos a iniciar en forma descendente. Invitamos entonces, premio sorpresa para la agrupación que ha ocupado el cuarto lugar. El cuarto lugar corresponde al grupo cultural Tradición y Pasión. Invito al presidente, el presidente, el secretario, no sé, algún miembro, el delegado de la agrupación que se acerca, ¿no? Se acerca entonces ya el delegado de la agrupación Grupo Cultural Tradición y Pasión. Puntaje total adquirido, ciento cuarenta y ocho puntos. Cuarto lugar y premio, premio sorpresa. Muy bien, se acerca el delegado y el encargado de hacer entrega de este premio sorpresa. A ver, es el presidente de la agrupación. Muy bien, buenas y buenas. Bueno, muy buenas tardes. Somos un grupo de, quizás, iniciando, pero estamos ahí dando el todo por el todo. Felicitarle acá a los amigos de Cunibuque por esta gran organización. Quizás seguir mejorando muchas cosas y éxitos. Muchísimas gracias y gracias también a la agrupación cultural Tradición y Pasión, porque acá yo entiendo que nadie ha perdido. Todos son ganadores y esto se convierte en un reto, se convierte en un desafío para los organizadores, porque al margen de los errores que hoy pudimos cometer, para el año tiene que hacerse mejor. Por eso el pueblo cuñubuquino está sonado a nivel mundial. No en vano es Cuenca Lechera del Bajo Mayo. Así que seguramente de aquí a un par de años va a ser también el sitial de las agrupaciones folclóricas, ¿no? Acá en Cunibuque. Premio Consuelo. Así es, ¿no? Premio Consuelo para el tercer lugar. El tercer lugar con 175 puntos totales. Corresponde a la agrupación folclórica El Guaval. El delegado entonces de El Guaval se acerca acá al escenario para recibir su premio Consuelo. Muy bien, entonces al delegado, al coordinador. ¿Alguien de la agrupación El Guaval? Con 175 puntos, 175 puntos, 175 puntos, la agrupación folclórica El Guaval. Está el delegado, está el delegado, está el delegado, correcto. Muy bien, entonces se acerca el delegado para llevarse un premiazo, me dice el presidente. Premio Consuelo, ya así que, en tercer lugar, la agrupación El Guaval. Y por cierto, no podemos dejar de reconocer y agradecer también la participación de los amigos auspiciadores, que con sus granitos de arena, que con sus granitos de arena, han hecho posible esta presentación. Han hecho posible que hoy tarde, alegremos los corazones de todo Cuñumbujino y de todos los que hoy han tenido bien visitarnos. Muchísimas gracias, agrupación folclórica El Guaval, premio Consuelo. Muy bien, las fotos. Continuando entonces con la programación. ¿Quiere que hable? Dice, muy bien. Su saludo. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, es un orgullo venir acá a la ciudad de Cuñumbuque para participar y siempre es bueno rescatar estas costumbres y tradiciones. Y bueno, felicitar a la organización y también agradecidos por el premio y que sigan motivándolos los eventos culturales acá en la ciudad. Y agradecidos por la organización y muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Ya me dicen que el primero y segundo lugar estaría, bueno, correspondiendo ya por lógica pues a Sangre Azul y también debe ser entre la Asociación Folclórica Raíces Selváticas. Suspenso, emoción, porque vamos a dar lectura al primer lugar, al segundo. Ya, me piden entonces. En segundo lugar, de esta maravillosa presentación, señoras y señores, corresponde, corresponde en segundo lugar, emoción y suspenso. Bueno, automáticamente vamos a saber el primero, ¿no? Con 211 puntos. 211 puntos. En segundo lugar, corresponde a la Asociación Folclórica Raíces Selváticas. Segundo lugar entonces, para la Asociación Folclórica Raíces Selváticas, que desde distintos lugares, distintas ciudades de la región Sardín, se han hecho presentes. Asimismo, invito ya al delegado o delegada de la Asociación Folclórica Sangre Azul, que hoy se adjudica, se lleva por cierto el primer lugar. El primer puesto corresponde a Sangre Azul y la prevención va a ser en forma simultánea. Al delegado de la Asociación Folclórica Raíces Selváticas y Sangre Azul, por favor, al escenario, al escenario, para hacer en forma simultánea la entrega de los premios. ¿Ya están, no? Buenas, buenas tardes. Antes de hacer entrega de los premios, vamos a recibir las palabras del delegado, ¿no? de la Asociación Folclórica Raíces Selváticas, que hoy se lleva en segundo lugar. El patita le veo muy emocionado. Muy bien. Y también invitarle que ahí al ladito nomás está la riquísima cerveza. ¿Ya? Así que... ¿Ya la plata va a contar ahorita? ¿Sí? Ya, entonces, la entrega, señor presidente, entrega, por favor, la entrega, muy bien. Entonces, vamos a recibir sus emotivas palabras. Está contando, dos, tres, cuatro, diecinueve, veinte, cincuenta y cinco, cheques de cien soles. Muy bien, entonces, ya se lleva en segundo lugar el amigo y nuestro sincero agradecimiento de verdad. A ver tus palabras, dice. Me van a hacer una gracia. Ah, buenas tardes, pueblo de Curibuque. Amigo, gracias por la invitación a la comisión organizadora, a los miembros jurados. Un gusto volver a ver, después de tiempos, amigas grandes ahí. Bueno, Curibuque, gracias por recibirnos. Espero volver el próximo año y muchas gracias. Gracias. Agrupación Folclórica Raíces Selváticas. Que esto no sea la primera ni la última. Vamos a seguir desarrollando la cultura, el arte. El folcloraje en Cuñubuque. Y para otro próximo evento, esperamos contar con sus participaciones. Palabras de la señorita delegada de la agrupación folclórica Sangre Azul. Primer puesto con 225 puntos y se lleva un sobre cerrado, muy abultado. Le vamos a invitar a contar, señor notario. ¿Está bien? Tres, cuatro, cinco, siete, nueve, 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 nueve. Cien. Cien chequecitos, cien billetes, cien billetes de cien soles. A ver, sus palabras de la señorita, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes los jurados, señores miembros de la organización pueblo cuñumbuquino agradecerles al nombre de la agrupación franquólica sangre azul por seguir promoviendo la cultura que hoy en día se está perdiendo de verdad este es el esfuerzo de cada uno de los integrantes del sector muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado, de verdad gracias, gracias a todos muchísimas gracias 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 a todos las agrupaciones que hoy se hicieron presente saludo especial y agradecimiento al profesor Carlos Panduro Ochoa asimismo la ingeniera agrónoma Melisa Arceflores de igual manera la licenciada en turismo Maxuil Linares Romero señoras y señores les invitamos a una pandilla por diferentes partes de cuñumbuque ¿no? ¿verdad? por las calles por las calles ya una pandilla dice a todo el mundo agradecimiento a la lista de auspiciadores al servicio de ingeniería agroambiental de la licenciada en turismo y a todos el servicio de ingeniería agroambiental y a todos así mismo al servicio técnico William Movil de William Falcón Ríos a Lácteos La Ternerita de Moisés Sánchez Cárdenas y señora a Lácteos Río Mayo de la familia Trigoso Becerra así mismo a constructora Beiseta del ingeniero Percy Trigoso Sánchez y señora al consultorio gíneco obstétrico de Allen Kenny Maván Paredes al consultorio médico del doctor Joel Alipinero García al mirador La Montañita del amigo Hans Puchó García de igual manera a recreo La Boca del Mayo de Wander Trigoso y familia servicios generales Vargas de segundo Isarías Vargas Asimismo a Ríos Multiservicios de Eduardo Río Lozano de igual manera a JDR servicio de pintura y acabados en general del amigo Junior Díaz Ramírez asimismo de Puchán Serviz de Elías Torres Flores docente de la Universidad Nacional de San Martín agradecimiento sincero a la vaquita de Remijo Trigoso Vázquez y señora a Peluquería el tío Leo del amigo Leóncio Río Linares asimismo a Multiservicios Rosita y Delibre el Umbia de Linder Sánchez Linares y señora agradecimiento a la señorita Cindy Yasmín Torres Sinaragua de igual manera Multiservicios Deusa del amigo Eduardo Vizcarra Guzmán y familia de igual manera agradecimiento sincero a la señorita Diana Navarro Sánchez ella es señorita Cuenca Lechera dos mil veintitrés muchísimas gracias auspiciadores muchísimas gracias comisión organizadora muchísimas gracias grupos folclóricos participantes muchísimas gracias señores miembros del jurado calificador y gracias público presente un humilde servidor buenas tardes gracias gracias Gracias.